Desde el pasado miércoles 22 de julio, en Valle de Banderas, Nayarit, se está llevando a cabo la jornada de vacunación especial para adolescentes de 12 a 17 años. Vacunación de refuerzo para mayores de 18 años con la vacuna de laboratorios Pfizer. La jornada de vacunación se está llevando a cabo en el salón de eventos El Toro Bravo, en San José del Valle, un módulo cercano a la plaza principal y de fácil acceso. A pesar de eso, la asistencia de personas ha sido escasa y esto es notorio, ya que el módulo por momentos se ve solo personal del programa Bienestar. De manera esperiódica, llegan quienes van a vacunarse, por lo que el tiempo de espera es poco. A pesar de esto, todavía este viernes el módulo estará trabajando con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esta jornada de vacunación, como ya mencionamos, está destinada para adolescentes de 12 a 17 años en primera dosis, por lo que deberán presentar su registro de vacunación al llegar al módulo y esperar su turno. Para los jóvenes de este segmento de edad, de 12 a 17 años y que van por su dosis de refuerzo, deberán haberse aplicado la primera dosis antes del 27 de junio. En el caso de los mayores de 18 años que van por su primera dosis o unidosis, deberán presentar su registro de vacunación y para quienes buscan aplicarse la dosis de refuerzo de laboratorios Pfizer, deberán de haberse aplicado la primera dosis el pasado 19 de marzo. Se recomienda consumir alimentos y mantenerse hidratado, ya que en los últimos días se han registrado altas temperaturas. En el caso de los adolescentes, es necesario llegar acompañados de sus padres o algún familiar por cualquier situación que se pueda presentar. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Alberto García.